Hola que tal amigos, les doy la bienvenida a este pequeño tutorial de Super Mario Run aquí en PalizalanTV, tu canal de juegos, en el cual en esta ocasión veremos cómo completar todas las monedas de color púrpura del mundo número 1 de los 4 primeros mundos de este juego, ¿no? Como verán está justamente iniciando la aplicación tiempo que no la había encendido, por eso justamente está demorando completamos las misiones de My Nintendo y nos dan estos puntos de platino obviamente, ¿no? Muy bien, pues vamos a ir directo al grano Mundo 1 y monedas de color púrpura, ahí vamos Mundo 1, Documentio 2.0 ¡A्! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!